Las autoridades se encuentran adelantando investigaciones para dar con la detención de los sicarios que dieron muerte a los venezolanos Erlín II Flores Nava y Ángel José Balbuena Paz en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. De acuerdo a una fuente, los motorizados que acabaron con la vida de los mencionados, al parecer rondaron la zona pocos minutos antes de cometer el hecho, por lo que hay algunos testimonios que podrían indicar la verdadera identidad de estos sujetos. Sin embargo, este jueves se llevó a cabo un consejo de seguridad en la Loma, esto con el fin de debatir la situación que presenta este corregimiento, ya que no solo se han presentado asesinatos, también atracos que tiene azotada la comunidad. Se verifican las cámaras de seguridad cerca del lugar del hecho, con el objetivo de recolectar elementos materiales de prueba que pudieran haber grabado el caso. ¡Gracias!